El pasado sábado 26 del presente mes de octubre, mediante y por intermedio de un cliente mío que se llama Félix, fui contratado por la señora Yuberki Siriaco Polanco para representar y defender como abogado técnico defensor en materia penal al señor Robert Salazar Paulino, alias Chuzo, el cual estaba siendo procesado e imputado por varios artículos de la ley 5088, al cual encontraron, como se ven aquí, 135 gramos de un material aún no determinado, pero que se presume que era cocaína croidatrada. Ese día, el 26, aquí en el sometimiento del fiscal, fuimos a la audiencia. Me entregó 20 mil pesos, cuyo recibo, mírenlo aquí, esos 20 mil pesos dicen, he recibido de la señora Yuberki Siriaco la suma de 20 mil pesos, por concepto de pago inicial de honorarios profesionales, caso Pedro Damián Paulino. Pedro Damián Paulino, su oposo, mediante un allanamiento, fue definitivamente encontrado con material comprometedor, en gran cantidad, de manera que cumplimos con representarlo en la audiencia, cumplimos con otogar el recibo, cumplimos con buscar la resolución que dictó el tribunal imponiéndole tres meses de prisión preventiva, y estamos redactando el escrito de apelación de la medida. Ella quedó el lunes, en la mañana o el martes, de llevarme los arraigos, porque el señor parece que tiene hábitos delincuenciales, y había dado un nombre incorrecto a la DNCD y había dado también una cédula falsa. En el tribunal fue que se estableció que tanto el nombre que él dio, llamado Robert Salazar Paulino a la Chuzo, no era su nombre, porque en el recibo que yo le hice a ella, dice, y en su cédula también, que él se llama Pedro Damián Paulino. De manera que también quiso engañar a las autoridades, al juez y al fiscal. Cuando yo vi la cédula en su mano, digo, pasen a la cédula de ese señor para aclarecer al magistrado juez y a la secretaria que él no se llama Robert. De manera que estoy como abogado de defensor contratado, un caso de alto peso de droga. Me entregó 20 mil pesos para honorarios en la fase inicial y estoy trabajando hasta ahora con la apelación. Pero ella no ha cumplido con presentarme los arraigos. Y creyendo que me va a chantajear o que con eso va a lograr hacerme daño, sencillamente ella, en vez de aparecerse con los arraigos el martes, con una audiencia que yo tenía en Santiago, se aparece entonces con un video atacándome a mí. Está emplazada para que se retrate de esos términos de robar y de tafar y, consecuentemente, de no hacerlo de aquí al viernes, estará sometida ante la audición correspondiente por el delito de difamación. Quiero dejar esta la opinión pública para que sepan que he trabajado. He sido contratado desde la capital hasta Moca y, definitivamente, estoy llevando el caso hasta que ella quiera. Ni he robado ni he estafado a esa persona, sino que he hecho un trabajo, quizás, con costo, porque la persona que me buscó es familia de ella, mucho más bajo que lo que merece un caso de 675 gramos, más una droga que le admitió que tenía para consumir su oposo, con allanamiento comprobado, con acta y todo. De manera que, pueblo dominicano, a ti te debo rendir cuenta. Esa señora que parece que es perturbada por la situación de su oposo donde ella estaba en la casa esa noche, de madrugada, junto a él, cuando la llanaron, definitivamente anda intentando dañar reputación, dañar imagen, dañar consideración y dañar el honor del querido. Aquí estamos de frente para defendernos y esclarecer y edificar al pueblo dominicano. Al contrario, puede ser que cuando se conozca la apelación, si sigo como abogado apoderado, ella sea la que me deba dinero, porque fueron 20 de inicial y el proceso continúa en caso de que yo continúe manejándole el caso como abogado defensor de este confeso en algo traficante, el cual fue, repito, hallado en material comprometedor en su casa, donde duermen ella y él, dio el nombre falso y le di una constancia en el recibo como muestra de que me estaba apoderando con ese inicial el pasado sábado por la mañana en Santiago, para luego yo trasladarme con ella a Moca. Y reitero, el acuerdo fue que ella retornara con arraigos, vehículos, de esposas, de bienes, de lo que tuviera, para poder solicitar o la apelación, como lo estamos haciendo, o la revisión de la medida para que eventualmente, cosa muy difícil, se le varie tal medida por una eventual garantía económica. He dicho.